Música Hola, hola Libra, bienvenida Vamos a ver que mensajes quieren entregarte el día de hoy Tus ángeles, arcángeles, maestros, ascendidos, hijes espirituales y ancestros Esos seres de luz que te acompañan cada día ¿Qué mensajes quieren entregarte hoy a través de estas cartas? Recuerda que ellos buscan la manera de hacerte llegar las señales y los mensajes de diferentes formas Vamos a ver que quieren hacerte saber hoy a través de esta lectura Puedes mirar tu sinascendente Venus o lunar para complementarla Y también es una lectura sin tiempo Por tanto, cuando llegues a ella, si has dado clic en este video Hay un mensaje sí o sí para ti Vamos a ver Libra Guías de Libra ¿Qué mensaje? Soltar Es increíble Pero bueno, no me extraña Antes de comenzar a sacar, a poner a grabar tu video Pedí algunos mensajes sobre los que iba a tratar un poco tu lectura Y justamente me dieron ese mensaje Hay algo que soltar Hay algo que se necesita soltar para conectar con la armonía Para que tu cuerpo realmente se alinee con las bendiciones que están en el camino para ti Para que tu vida se alinee con las personas que tienen que llegar a ti Con la abundancia, con la prosperidad Con todo lo que esté en tu camino Pero que esté más relacionado con aquellas cosas que a ti te van a hacer feliz ¿Vale? ¿Pero qué es lo que hay que soltar? Primeramente, desde ya lo que hay que soltar es Me dicen resistencia Resistencia A dejar ir quizás a una persona A dejar ir algo que estás haciendo Que te tiene súper agotado A dejar ir un trabajo Una emoción Un pensamiento Incluso el estarte negando Quiero hacer esto Pero no lo puedo hacer Porque tengo muchas obligaciones Porque tengo muchas otras cosas que hacer Y si no lo hago yo No va a salir bien Yo creo que una energía parecida Así en la base Le salió a Virgo Si tú tienes Virgo en tu carta natal Mira ese video Porque va a ser importante Hay algo que te ha estado agobiando Algo que no acaba de encajar Con tu línea de vida en este momento Algo que ya tu propia alma Tu propia Esa voz interior Que te está inquietando Escúchala porque te está diciendo No más De esto Para algunos va a ser el amor El amor no Una pareja Con la que ya no hay amor Para otros va a ser Una amistad Un trabajo Una forma de pensar O de sentir Que ya Tú estás sintiendo Que estás fuera de lugar Siento esta palabra Fuera de lugar O tú estás en un lugar Donde ya no debes estar Puede ser que tú Seas quien esté fuera de lugar Cuando sucede esto Siempre, siempre, siempre Te invitan A dar un paso más Y ese paso más Es el que te conecta Con la armonía Con la plenitud Con la paz interior Además te va a abrir las puertas A las posibilidades Te va a permitir conectar Con cierta información No sé por qué siento Que alguno de ustedes Ya tiene esto En su mano Y puede ser esa persona Que ya haya Conocido El tema De la atracción De la manifestación A través de decretos O de sentir Ese decreto Que se está diciendo O esa afirmación Que se está Haciendo Has visto Que hay una gran puerta Y al cruzar esa puerta Hay infinidad De posibilidades Para ti Pero justamente Cruzar esa puerta Requiere Un nivel de compromiso Armonía Equilibrio Balance Energético Y de Soltar Que es lo que En este momento Te están invitando A hacer Primero Y esto Lo debes saber Porque físicamente Te estás desgastando Cuando me sale esta carta Sobre todo En este tarot Me habla De ya no puedo más Ya esto Llegó a su límite Y casi casi Estoy al tirar La toalla Porque esto Me está pasando Factura Ya yo estoy Estenuado Estoy agotado Ya no tengo Ni ganas De salir Pero es más Por falta De motivación Y de cansancio físico También Pero de cansancio mental Porque tu energía Se ha estado Drenando Ahora No Es verdad Que no me muestran En qué aspecto es Pero lo que sí me muestran Es que ya tú estás En la fase De soltar Es decir Sabes Eres consciente De que hay algo Que ya no está bien En tu vida Que hay algo Que no te ha resultado Favorable o positivo Para ti Hasta este momento Cuando tú sueltes Esta situación Estas puertas Se van a abrir Tu vida se alinea Tu vida Empieza a cobrar Te digo así Porque es la palabra Que me están mostrando Mayor sentido Tu vida va a cobrar sentido Porque van a haber cambios Cambios Que quizás ahora Ni te imagines Es como Doy ese salto de fe Porque sé Que cuando lo haga Algo va a pasar Pero ese algo Todavía no logro saber Qué es Si te fijas En esta carta Al caer Solamente Una gotita De rocío Que es Una pequeña Decisión Al caer al agua Empieza A crear Las ondas Y esas ondas Se van haciendo Más grande Y más grande Y más grande Es decir Una pequeña decisión En tu vida Va a afectar Muchas otras áreas De tu vida O una sola área En concreto Pero la va a ir Transformando De manera ascendente De manera ascendente Y siento También Que las personas Que te rodean Que te aman Y a quien Tú amas Se van a beneficiar De este cambio Que tú Pudieras estar dando Pero solo Solo falta Soltar eso Y como siempre Digo Es más fácil Decirlo Que hacerlo Es así Pero hay que Intentarlo 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 Hasta que un día Suceda Si es un pensamiento Hacerte consciente Cada vez que tienes Ese mismo pensamiento Y revertirlo Decir lo contrario No ignorarlo Aquí no estamos hablando De ignora Suelta eso Que no te gusta Ignóralo No, no, no Míralo de frente Analízalo Acéptalo Por qué está Qué te quiso decir Quizás esa fue Esa sensación Ese dolor Eso fue lo que Realmente Te orientó A que hay que hacer Un cambio A que las cosas Ya están cambiando Que ya no hay vuelta atrás Y Que lo que se pide De ti ahora Es que sueltes Aquello Que se va a quedar atrás Cuando tú Dejes este cambio Este salto ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué necesitas saber libre? Tres de bastos Hay un nuevo horizonte Para ti Con nuevos planes Nuevos proyectos Y es que ya tú Esto te puede haber pasado Me dicen que algunos A través de un sueño O de una visión O de una meditación Que puedes haber visto Como que estabas así En una En una montaña alta Y que miraste Al precipicio Y que sentiste En ese mismo momento Como Tengo el mundo Para mí El mundo entero Está lleno de posibilidades Para mí Y pudiste ver Tu futuro inmediato Porque no te estoy hablando De años Te estoy hablando De algo Que está a punto De suceder Que solo necesita Solamente Que tú sueltes Algo Que tomes una pequeña decisión Y esto se va a empezar A desencadenar Perdón Como una bola de nieve Que va rodando Cuesta abajo Hasta que Se va haciendo Más grande Y ya después Vas a ver El cambio Mucho más tangible Y mucho más Grande Que lo que lo puedes ir viendo Los primeros días En los que Estés Soltando Eso que te hace mal Pero tu futuro Tú lo puedes estar Vislumbrando Ya Desde ahora Con una nueva perspectiva Y puedes estar sintiendo Que hay algo diferente Que va a estar sucediendo No sé si te ha pasado Que tienes esa sensación De que algo está por cambiar De que algo está por pasar Pero a la vez Sigues viendo todo Y esperas que algo Te sorprenda Eso te va a sorprender Y analiza Qué es lo que necesitas Dejar atrás Para que entonces Te sorprenda Ese cambio No, no, no Son demasiadas Libra ¿Qué necesitas? Vale ¡Wow! Reina de copas Y el 10 De copas Esto es como decirte Respira profundo Porque viene para ti Una plenitud Una tranquilidad Una alegría Pero sobre todo Paz Y calma La carta de la almonía Es el 10 De agua Que es este 10 de copas Repetida Por segunda vez Para ti Y con la reina De copas Lo que estoy sintiendo Esa nación Para poder disfrutar De la felicidad De tu vida Del amor por ti mismo Sí Primero El amor por ti mismo El amor por tus hijos Por tu pareja Si la tienes Por esa nueva persona Que esté por llegar Por tu profesión Por quien sea Parte Primero De una Iba a decir Hermosa Pues sí Una hermosa Y profunda Sanación Dentro de ti Y dicen Hay tanto amor Dentro de ti Tienes tanto amor Que ofrecer Pero no lo estás Enfocando O en la persona O en el camino Correcto Este soltar Te va a mostrar Es como si tuvieras Ahora me muestran Como varias puertas Y tú estuvieras Tocando algunas puertas Para ver si ahí Podías ser feliz Esto puede haber pasado A lo largo de tu vida Haber tenido relaciones Y me voy a ir Enfocar en la parte De las relaciones amorosas Pero esto puede ser Amistades Trabajo Familia ¿Ok? O otra situación Que tú Hayas Tenido una pareja Te hayas entregado Totalmente Y que al final Hayas tenido Que Alejarte O esa persona Se haya alejado Y me Dicen que te repita esto Que yo a cada rato Lo digo Cuando tú Conoces a una persona El amor Que tú estás dando Es tuyo Esa persona Sencillamente Es como La prueba Del gran amor Que tú eres capaz De dar Pero aunque Esa persona Te pague mal O se vaya Lo que realmente Se demostró Es El gran amor Que tú eres capaz De sentir Demostrar Y ser Y esa persona Lo que es capaz De la manera En la que ama En la que se entrega O hasta En la que no lo hace Si es en el aspecto Familia El nivel de entrega De dedicación De compromiso Que tú tienes Con tu familia Con tus hijos Si es en el trabajo O en la profesión Lo mismo Pero aquí La sensación Que me da Es que Siempre te has Quedado corto A la hora De recibir Por parte De las otras Personas Ha habido Una necesidad De hacer Mucho Para que Las personas Te amen O para que Al menos tú Interpretes Que las personas Te aman Pero es como Si siempre Te hayas quedado Como con Un poquito De vacío Porque O bien Has tenido Una expectativa Que no se ha cumplido O bien No sentiste Que estabas Siendo correspondido No sé por qué Me da esta sensación Ahora Mostrándome aquí El agotamiento Y la carta De las posibilidades Es como Para adelante Hay más pueblo No te angusties No te quedes Aquí atorado En esta energía En este pensamiento En esta creencia Al lado De esta persona Al lado En este trabajo Soportando Que familia Amistades Vecinos No, no lo sé Jefe Te machaque Cuando Tú tienes Tanto que aportar Esa reina de copas Lo que me está diciendo Es Libra se está quedando Por debajo De todas las cosas Maravillosas Que puede vivir Experimentar Ser Tener Y también Entregar ¿Vale? Pero se te ha drenado Por cada vez Que tú diste Y no recibiste Tu energía Se ha ido Drenando Y he llegado Al punto En el que Te has sentido Vamos a decir Vacío Y tú Fíjate Si Es que Fíjate Si Libra Es grande Por decirlo De esta manera Si es Espectacular Que aún así Me siguen Mostrando Un Libra Que puede Dar Nuevas Oportunidades Que puede Seguir Amando Sin Cuestionar Pero Su duda Su inseguridad No le enfoca En los demás Imagínate un amor Tan grande Y el amor Aquí a nivel General Que no Culpa Al otro O que al menos Intenta comprenderlo Y siga con esa copa Ahí Pero es que esa copa Está mirando Hacia otro lugar Esa copa Tiene que mirar Primero Hacia adentro Toma esa copa Del amor Visualízate Con una copa En tus manos Que esa copa Está repleta De amor De palabras Bonitas De cariño De buenos sentimientos Y que tú Te lo entregas A ti misma A ti mismo Y empiezas A beberte Esa agua Que ya está Recargada De buenas energías De Y es que Lo estoy viendo Así Literalmente Visualizarte Con una copa Que está recargada Con amor Con nuevas oportunidades Con energía renovada Purificada Desintoxicada Bebetela Si lo quieres hacer Con un vasito De agua Toma el vaso De agua Intención Intenciónalo Pon las manos A su alrededor Y háblale Al agua Cosas bonitas Cosas Hazle sus decretos Al agua Y bebe de esa agua Siente Siente como Siente como esa agua Va purificando Todo tu cuerpo Va limpiando Tu cuerpo Yo siento Que los próximos Días Para ti Van a ser De una paz Que incluso No vas a poder Explicar Te va a encantar Esa paz Esa tranquilidad Esa armonía Vas a estar Celebrando la vida Yo te veo Celebrando Cada cosa Que has conseguido Dándole valor A las cosas Que has conseguido No importa Lo que hayas perdido No importa Lo que se haya ido Vas a estar Mirando más Lo que si puedes Disfrutar En el momento Incluso Agradeciendo Al universo Lo que tienes Pero este trabajo De esta copa Entregártela A ti primero Es como si fuera A sanar Una herida Que se ha ido Haciendo Una herida Sobre otra Una herida Sobre otra Una herida Sobre otra Que no terminan De sanar una Y le haces otra encima No termina Porque es como Una secuencia De Beces que tú entregaste Que no recibiste Y ahora es momento De liberar Y soltar Uno La necesidad De entregar Para sentirte amado O la creencia De que necesitas Dar mucho Desvivirte Por esa persona Para que te amen Esa puede ser Una de las De las cosas Que necesites soltar Y También El Quizás Apego A tener que hacerlo Todo No sé por qué Me dicen así Si no es tu caso Deja ir el mensaje ¿Qué más Necesitas saber Libra Claro que sí Nueve de espada Noche sin dormir Preocupaciones Que están de más Tú no sabes Lo que va a estar sucediendo De aquí a cinco minutos ¿Verdad? No sabes Lo que va a estar pasando De aquí a cinco minutos Según tus energías Podemos ver Las energías Disponibles Para ti Pero realmente De aquí a cinco minutos No sabes Si vas a estar sentado Si te vas a parar Lo puedes intencionar Pero No sabes Lo que va a pasar Si el pasado Ya pasó Ahí está De ahí no puedes sacar Más nada Que el que lecciones Y te vas a estar Preocupando En vano Si el futuro Está por venir Y lo tienes que construir Hoy Porque el futuro Depende de lo que tú hagas hoy Si tú quieres Cambiar de trabajo Pero no te pones A entregar currículum Para pedir trabajo A no ser Que alguien Sepa que tú estás buscando Trabajo Y te lo diga O que Por una obra Del azar O del destino Como tú le quieras llamar Alguien venga Y te ofrezca un trabajo No lo vas a conseguir ¿Vale? Entonces Si el futuro Depende de lo que tú hagas hoy Y el pasado Ya no vale Preocuparse por él Porque te angustia ¿Para qué te preocupa? Si hay tantas cosas Bonitas que agradecer Y en las que enfocarse Empezando por el hecho De estar respirando Eso hay que agradecerlo Por el hecho De que salga el sol De que tengamos un planeta Maravilloso Digan lo que digan Este pasando Lo que esté pasando Hay un planeta Maravilloso Que hay que vivir Que hay que explorar Si tienes Un problema Que tiene solución No te enfoques En Preocuparte Ocúpate Ocúpate del problema Y a solucionarlo Y si No tienes solución Que desgaste Tan grande Es el de seguir Dándole vueltas Y vueltas Y vueltas A algo Que no tiene solución Si ya viviste Tu proceso Si ya Sanas Si ya Te liberas De eso Esta preocupación Se va Estas noches Sin dormir Se va Si lo que tienes Es insomnio Busca Ayuda Busca El por qué Es insomnio Si es algo Físico Hormonal Cambios En tu cuerpo Físico O si tiene que ver Por preocupaciones Malos hábitos A la hora de dormir El mismo móvil El teléfono La televisión Lo que estés viendo Antes de irte a dormir Porque puede Que aquí haya Algo que tenga que ver Con insomnio No poder dormir Por las noches Por preocupaciones Por darle muchas vueltas En la cabeza No lo sé No puedo aclarar Cada situación El problema Es que hay Una preocupación Que te Agota Y Ese futuro Lo puedes Vislumbrar De una manera Tan diferente Y tan positiva Que no vale La pena Angustiarse Por algo Que quizás Al otro día Puedes tomar Una decisión Y cambiarlo Vale Y ya te digo Esto no es una píldora Mágica Que hoy Te la tomas Y ya mañana No tienes dolor Esto es Paulatino Hay que tenerse paciencia A uno mismo Quien te diga Esto se va a quitar A golpe y porrazo No te está hablando Con claridad Lleva su tiempo Mira La carta del karma Viene siendo Lo que es La carta del juicio Pero el juicio divino No solamente El juicio A nivel legal Documentos Y tal No Hay algo que pasó En tu vida Que debía ser De esa manera Para que tú Cerraras un ciclo Kármico Con un pacto Kármico Algo Que obviamente Ya no quieres Más en tu vida Pero que no te había Permitido Encontrar esa armonía Esa paz Esa tranquilidad Y esa alegría La carta del karma Como ya te dije Que es el juicio Aquí lo que me está Mostrando es Que Es momento De aceptar Lo que se vivió Para que puedas Continuar A la nueva oportunidad A la que estás Siendo llamado ¿Por qué Te entregan Este mensaje? Porque tu llamado Es Suelta eso Que todavía te queda De tu antigua vida Porque te vamos A dar Una nueva oportunidad Ya El que Sepa un poco De vidas pasadas Esos pactos Que hacemos Antes de venir A este plano Puede un poco Conectar Con este mensaje Porque siento Que hay algo Que viene De otra vida Que no es necesariamente Por algo Que tú en esta Estás pagando Sino que viene De otras vidas Incluso De linaje Materno De tu linaje Familiar Materno Algo que ya repitió Mamá Abuela Bisabuela O incluso Más para atrás Pero que se cierra Contigo aquí Porque de alguna manera Tú Ya estás lista O listo Para liberarlo ¿Qué más? Nueve de copas Y diez de copas Y esta quiso soltar También Y reina de espadas Ok Nueve de espadas Diez de espadas Ya está hablando No solamente De la felicidad De la plenitud De la alegría De ese bienestar Con los que te rodean Sino Con el tuyo propio Me había adelantado Un poco Y te hablé De ese Tomarte esa copa Simbólicamente O bueno Con el vaso de agua Pero Entregarte a ti Todo aquello Que no te has dado O todo aquello Que entregaste a otros Y que Y que se quedó En el aire Ahora Entrégatelo a ti Y toma esa decisión Mira Como De manera Muy emocional Todavía Esta reina Está mirando Al pasado Por ese gran corazón Que tiene Pero mira Como esta reina Que para mí Eres tú No importa Si eres hombre o mujer Esa reina de espada Que te representa Por signo De aire Ahora Levanta su espada Eligiendo Su camino Y ahora Está mirando Para allá Para el futuro Ya no está mirando Para el pasado El pasado Solo aprender De él Recuerda Hacer esa sanación Con la copa Pero después Hay que tomar Una firme decisión De no permitir Ni voltear atrás Porque ahí Es imposible Que esa persona Que esa reina Voltea atrás Está Está en una montaña En lo alto De una montaña Mirando Hacia su futuro Eligiendo Sus propias decisiones Eligiendo El nuevo camino Que vivir Pero es algo Pero es algo Muy curioso Quiero que observes ¿Cuál es la mano Que tiene abierta Y hacia arriba? La mano De recibir En la de dar Tiene la espada Voy a ser justa Conmigo ahora O justo Conmigo ahora Y abro la mano Para recibir Wow Me ha encantado Tu lectura Porque siento Que aquí Lo que hay que soltar Es el complacer A otros Por encima De ti Siento que eso Es lo principal Que tú lo vas A ir cambiando Poquito a poco Pero te vas A ir priorizando Y esa armonía Esa alegría Va a volver a ti ¿Vale? Va a volver a ti Y me lo vuelven A repetir Incluso de todo Lo que Libra ha pasado No pierde Ese corazón No pierde Ese amor En el corte Bendecido Y tic tac Este es tu momento No es el mes que viene Es ahora No, son demasiado Son Bueno, vamos a tomarla Vamos a tomarla El pensador Número 44 Y todo lo que reluce Con esta carta Yo siempre le veo Dos mensajes en ella Casi siempre Uno Puede que haya un buen enfoque Sobre tu vida económica Y veo Que va a estar aumentando Porque este nueve de copas Habla de cosas Que tú vas a hacer Con lo que te vas a sentir A gustito Contigo mismo Ok Puede que tu dinero Está aumentando Pero Hay que depurar Las personas Con las que te reúnes Eso lo veo muy claro También Porque Me viene a la mente La frase De todo lo que reluce No es oro Puede que alguien Por ahí No sea buena compañía En cuanto A tu día a día Los ciclos Definitivamente Se van a tener que quedar Personas atrás Porque en este cierre De ciclos Se quedan atrás Creencias Pensamientos Personas Hábitos Etcétera Etcétera Este giro Está dando Y hay personas Mira esto Hay personas Que se van a quedar atrás Porque así Tú lo vas a sentir De todo corazón Porque así Lo vas a necesitar También Pero mira Cuál es la cuarta Carta que sale Para ti Dar Y recibir Donde Es Obligatorio Necesario Crucial Que tú des En la misma medida Que recibes Ni menos Ni más En la misma Medida Tú vas a seguir Dando con ese Gran corazón Que tienes Pero vas a estar Muy atenta O atento En que Te den Y no es que des Para que Te den otra vez De vuelta No es que tú Solamente hagas Un acto de amor Para recibir Pero cuando tú veas Que tú solamente Estás dando Entregando cariño Buenas palabras Apoyo No lo sé Lo que sea que tú Sientas en ese momento Y que de allá Para acá Nada Ahí hay una señal De alerta Es que todo el tiempo Lo han estado Enfocando En esto En el equilibrio Entre dar Y recibir Mi querida Libra Ha sido una lectura Espectacular No quiero ser Como demasiado Insistente Pero es que cada vez Que voy viendo Otra carta Me van confirmando Y bueno Puedo Puedo sonar Un poquito repetitivo Pero créeme Es con el mejor Corazón Y con las mejores Intenciones Con las que trato De transmitir Aquello que me repiten O que me lo dicen Pero con otra Con otra vuelta Entonces intento De darte también Esa otra vuelta Y bueno Nada Recuerda Con el mayor corazón Procuro darte Estos mensajes Espero Que te hayan servido Que te hayan gustado Un beso grande Bendiciones Bendiciones